Persona 4, dancing all night. Después de que Nanako-chan terminó de bailar, mi mente se quedó totalmente en blanco por un momento. Quiero decir, la coreografía de Nanako-chan, que acaba de... la coreografía que acaba de hacer Nanako-chan, esos eran los pasos que he estado practicando últimamente y no conseguía que me salieran. Ella los ha... Lo ha cogido al vuelo, básicamente. De forma natural. Nanako-chan da un poco de miedo. ¿Qué? ¿No eran esos pasos del baile que he hecho antes? No, para nada. No se parecían bastante en nada, pero... ni la música, ni... ni el baile, no. Lo eran, ¿verdad? Recuérdame, ¿cuánto tardaste tú en aprender esos pasos? Dos semanas y media. Eso ha sido increíble. Yo mismo... vi como practicaba y aún así es difícil de creer. Nanako-chan puede que tenga un talento oculto. De puede nada, definitivamente tiene lo que hace falta. Créeme, yo también estaba sorprendido. Si te pidiera que trabajaras con Nanako-chan, ¿crees que podrías hacer que tuviera un nivel presentable para mañana? Por supuesto que puedo, pero... ¿qué es lo que tramas? Haces que suene bastante siniestro aún así, hombre. Obligarle a bailar a una niña de... Tal vez no me acuerdo exactamente cuánta edad tiene Nanako. ¿Ocho? ¿Menos? No me acuerdo, habría que mirarlo. Y sacarla en televisión. Nanako-chan, ¿te parecería bien aparecer en la televisión con Kanami-chan? Eh, espera un momento, le acabas de pedir que... ¿Televisión? ¿Voy a salir en la tele? Oh, ya veo a dónde vas. Creo que a los televidentes le encantará. Eh, no os andéis con bromas, ¿vale? Iréis sus sentimientos si se toma en serio. Te lo aseguro, Dojima-san, no bromearía de esto delante tuyo. A tus espaldas puede, pero delante no. Tenemos una entrevista para el LMB... Para el festival... LMB... Planeada para mañana. Pero las chicas que teníamos no pueden, ¿y por qué no hace la entrevista a Kanami sola? Si al fin y al cabo es la líder del grupo, o puede que no, pero sí, pero el grupo lleva su nombre. ¿Por qué? No se diría mucho si Nanako-chan pudiera trabajar con nosotros, ¿por qué? ¿No os vale con Kanami? Además, es para hacer una entrevista porque tienen que bailar. Es perdón. Venga, esto es demasiado repentino. Además, ¿quieres que salga Nanako en la televisión? Todo esto es... Eh... Legal. Entre comillas. No te preocupes, solamente mostraremos un clip sobre cómo practica... Cómo va la práctica para el festival. Ah, ok. No tiene que bailar en directo en televisión, por lo menos, gracias a Dios. Kanami-chan se está llevando tan bien con Nanako-chan que pensábamos que disfrutaría haciendo la entrevista junto con ella. Yo, por supuesto, Nanako-chan no. Tal vez debería llamar a Nanako-san, llamarla Nanako-san a partir de ahora. Eh... Tú sigues siendo mayor que ella y... ¿por qué? Me encantaría que Nanako-san se uniera a mí. Ah, suena tan divertido. Me encantaría, ya. No, no conoces el mundo del espectáculo, no, por Dios. Aún así... Sé cómo te sientes, papi. Sí, pero ¿no crees que...? Estaría mal no preguntarle a ella cómo se siente al respecto. Eh, ya, pero es que a Nanako le entusiasma todo, entonces va a decir que sí a lo que sea. ¿Sabes algo? Algo el 80% del tiempo, el talento de un niño se ve aplastado por sus padres, según mi propia investigación. De todas formas, ok, no sé qué investigación has hecho. Y segundo, ¿no suele ser que los padres explotan a los críos y eso es malo por su propio beneficio barra ambición? Nanako, ¿realmente quieres hacer esto? Además, que tiene que ver hacer una entrevista con su talento. ¿Puedo? Todavía no estoy de acuerdo, todavía no he aceptado, pero debería escuchar lo que tienes, lo que quieres. ¿Te pondría triste si saliera en la televisión? Bueno, ya has estado en la televisión. ¿Y recuerdas lo bien que fue la última vez? No, por supuesto que no, pero quiero asegurarme de que no te sientes que te están forzando. De todas formas, la presión, ahora mismo la gente se está presionando muchísimo a ambos. ¿En serio? Sí, en serio. Si quieres hacerlo, te apoyaré. Te animaré. Si Kanami va a estar ahí también, entonces quiero hacerlo. Y si Kanami se tira de un puente, tú también te tiras detrás. Y no te creas que sería tan raro, ya digo, gente del mundo del espectáculo, son extraños. Lo siento, estoy tan conmovido. Un amor tan bello entre un padre y su hija. Lo hace que me venga las lágrimas. Lo hace, de verdad, de verdad que sí. Entonces, Nanako-san, ¿quieres entrenar en mi sitio, casa, esta noche? Pero si es un cuartucho nada más. No tenéis sitio para bailar. Será una cosa solo de chicas. Solo chicas, ok. ¿Cómo ha ocurrido esto? Ya digo, presión, te están presionando. Oh no, lo siento chicas, pero no puedo ayudaros con esto hoy. Pero, ¿el nivel presentable para mañana cómo, eh? Tengo una cita previa, lo siento tanto, pero has dicho nivel presentable para mañana. ¿Cómo lo has prometido si no puedes hoy? ¿Qué más días hay entre hoy y mañana? Y entonces se decidió que Nanako-san apareciera en la filmación de mañana. Maravilloso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya que necesitábamos entrenar un poco más. Para prepararnos para mañana, Dojima-san decidió... Que... Se iría. Pensaba que tendría que pasar por esa filmación yo sola. Así que estaba feliz de que alguien más estuviera conmigo en ella. Que le permitieran aparecer a Nanako-san mañana ahí conmigo, e incluso quedarse esta noche, hizo que prácticamente estuviera... ¿Cómo se diría...? Es como llena de alegría, pero es básicamente como... Temblando de alegría. Está bien, voy a hacerlo lo mejor que pueda mañana y eso. Aún así, Nanako lo hará mejor sin práctica previa porque hacía falta para el argumento. Chúpate esa. Porque vamos, si llega a estar mi Shochimitsu... Os manda a la mierda muy rápido. Y no permite que... Si apenas ha permitido que novatos vayan a hacer esto con semanas de práctica... ¡Ah! De un día para otro. ¿Por qué no? Una niña pequeña, que es lo peor que puede pasar. Después de que Nanako y yo terminábamos nuestra lección... E Inoue-san nos trajera a mi casa... Nos relajamos un poco antes de decidir llamar a Dojima-san. Nanako-san era incluso buena cocinando y me ayudó a preparar la cena. Aunque esté llamando a Dojima-san no pude evitar alabar a Nanako-san. Sí, hemos llegado... A casa a salvo. Nanako-san está bien, mira. Si necesitabas una excusa para tener que vigilar a alguien en Dojima, seguro que está en el coche aparcado delante de la puerta de esta. Está bien, lo siento por todo esto, hazme un favor y dile que se porte bien. Oh no, no es ningún problema. Ella. De hecho, me ha ayudado a cocinar, lo cual... Me ha... Explotado el cerebro, vamos. Me ha sorprendido mucho. Oh bueno, no hago mucho en casa... en la casa... en plan las tareas. Debería saber cómo hacer la mayoría de las cosas ella sola. También necesitaré que le eches un ojo en lo que se refiere a lo de la... cosa de la televisión de mañana. ¿Te refieres a no meter la mano, Dojima? Puede que dé algún problema ya que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, pero... Ayúdala, apóyala en lo que puedas. Por supuesto, definitivamente la apoyaré. Mientras... Ahora que lo pienso, gracias por... Investigar mi problema. Contactaré con vosotras mañana también. Buenas noches y dormir bien. Entendido, buenas noches. ¿Qué ha dicho papá? ¿Qué ha dicho papá? Me pidió que te vigilara. Parece que ahora está totalmente de acuerdo con que aparezcas en televisión. Seguro que ha ido a la cadena y está... Tiene a punta de pistola al cámara o algo. ¡Oh, sí! Tu habitación es tan... Bonita, Kanamin. Ojalá viviera yo también en un sitio como este. Tu casa está más... Es más grande. La ventaja de vivir en el pueblo es que, oye, por lo menos... Y tienes hasta un jardín fuera. Para plantar... Tomates. La ventaja de vivir en una ciudad pequeña es que hay más espacio en las casas. Esto es el cuartucho este, un baño y ya. Creo. Puede que una cocina. Y esta es famosa, o sea que ganará pasta. No es nada. Tengo todo lo que necesito, pero no soy muy buena haciendo... decorándola para que sea mona. De todas formas nadie visita aquí, después de todo. Estoy siendo honesta. Las únicas que han venido a esta... Los únicos que han venido a esta habitación han sido mi manager, Inoue-san y Misochimitsu unas cuantas veces. Tama-min, Tomo-min, Sumo-min, Nozo-min... Son todos miembros del mismo grupo. Pero nunca hemos sido... Nunca hemos estado en las casas de las demás. ¿Cuántas veces vas a repetirme básicamente lo mismo? Éramos del mismo grupo, pero no nos conocíamos tan bien. Estás buscando excusas para abandonarlas e irte tú sola por tu cuenta, eh. A parte, si pensáis en Persona 5 había carteles de Rise y carteles de esta. Había carteles también de Kanami, pero ¿veíais a las otras cuatro? Yo creo que no. O sea que... Te libraste del peso muerto enseguida. Creo que tu habitación es mona. Incluso tenías... Ese... Escurridor de verduras en la cocina. ¡Oh, wow! ¿Te has dado cuenta de eso, Nanakosan? ¡Ja, ja! Uso eso todo el tiempo. No solamente puedes utilizarlo para lavar las verduras, pero es genial para ahorrar agua. ¡Es genial! Pero que sea eso la cosa que te dé mala atención. Serás una esposa estupenda para alguien algún día, Nanakosan, porque al fin y al cabo es lo único que importa. ¿Hay alguien que te guste? ¿Alguien que te quieras casar? No, es un poco pronto. ¡Quiero casarme con mi hermano mayor! Sí, ya, bueno... A lo mejor si estuvieras en América, pero... ¡Oh, qué atrevida! ¡Oh! ¿Estás hablando sobre Yu-san? ¿El chico que va a aparecer en el escenario con Rey Se-san en el LMB? Seguro que si tiene... Esta va a ser una buena forma de comprobar si tiene micrófonos instalados en el... En la habitación esta dojima. Porque, vamos, si escuchas las escaleras subiendo así... Corriendo... Es que sí. ¿Estás hablando de Yu-san? ¡Ajá! Ese es mi hermano mayor, salvo que es... Primo, pero aún así es raro. ¡Opa! Dijo que yo, mi hermano mayor y él somos una familia. Ya, pero no se refería a eso. No dijo que formaras una familia con él. ¿Y tú qué estás sacando de lo que te está diciendo? ¡Ah! Tengo tantos... ¡Que tengo tanta envidia! ¡Es maravilloso que estéis todos juntos! ¡Suena muy divertido! Ya, no tanto... No vas a ser tan divertido cuando haya, a lo mejor, hijos de esa relación. ¡Lo es! ¿Tienes alguien con quien te diviertas, Kanamin? A ver, pues también tienen los ojos puestos en Yu, pero porque todas... Yu... No puedes contenerlo... ...con una sola. Bueno, en realidad no. Hablo con las otras chicas en el grupo, pero no nos vemos mucho fuera del trabajo. Nunca he tenido ningún amigo cercano desde que era una niña pequeña. ¿En serio? Pero había alguien que la admiraba. Era ella la que me animaba. Y es gracias a ella que me esforcé para convertirme en una ídol. Creo... ¿Cómo que crees? Oh, se me ha olvidado por completo. ¿Cómo era...? ¿Cómo ocurrió? Ah, por cierto, me gustó la canción que Inoue-san tenía en la radio. ¿Te refieres a nuestra nueva canción? Voy a cantar eso en el LMB. ¿En serio? Me he aprendido alguna letra de la canción. Me gustó la parte que dice... ...siempre a tu lado... ...tanto si llueve como si... ...hace sol. ¿Estaba eso en la letra? ¿Me estoy olvidando de la letra otra vez? ¿Me estoy olvidando de las cosas otra vez? ¿No era no decirte... ...nunca te dije cómo me sentía en realidad? ¿Lo es? Lo siento... ¿Lo he dicho mal? Dame un segundo. ¿Dónde están esas letras de la canción? ¿Dónde está la letra? ¿Dónde está la letra? Busqué en mi... ...busqué en mi bolsa... ¿Cómo sería? Inconfiable, pero... Bolsa para buscar las letras... ...que Nanakosana ha mencionado. Ah, esta bolsa que compré online... ...es... ...un tipo que le encantan... ...a las amas de casa. ...donde... ...en el que la base se puede... ...abrir y... ...oh... ...con reflejos que incluso me sorprenden a mí misma... ...cojo mi querido diario que se me cae de... ...la bolsa. Mientras se me caía de la bolsa. Uh, bien por mí. Vuelvo a meter el diario de... ...en la bolsa... ...eh... ...y entonces me di cuenta... ...eh... ...un... ...una nota... ...con las... ...con la letra de la canción... ...a su lado... ...y lo... ...lo saco. Aquí lo tengo, vamos a ver. Wow, tienes razón, Nakosan. Esa línea que recordaba... ...no está en la canción. Wow, tienes razón, Nakosan. Esa... ...línea... ...que recordaba... ...no está en la canción. Oh, tío. Estoy... ...completamente... ...fuera de juego. Estoy... ...cuera de juego. ...desentrenada. Espero que... ...nadie traiga tomates... ...al LMB. ¿Estás bien? Ah, me duele la cabeza... ...tal vez esté cansada. Pero está bien, mañana es otro día... ...así que tengo que animarme. ¡Bien! Porque eso te funcionó muy bien... ...los últimos días... ...que también has estado teniendo dolor de cabeza. ¡Sí! Nanako está... ...está... ...bostezando. Eso me recuerda, se me olvidó... ...¿qué hora era? Por cierto, ¿cuántas camas tienes aquí? ¿Cabe más de una cama? ¿Tienes más de una cama? Se me había olvidado qué hora era. Eh... ...volvimos las dos juntas y... ...nos lo pasamos bien haciendo la cena... ...entonces llamé a Dojima-san. ¿Qué hora es ahora? Ay, mira qué hora es. Esto no es nada bueno. Tenemos que irnos a la cama. Hora de dormir, Nanako-san. Hora de dormir, Nanako-san. Vamos a ir en televisión... ...si tenemos bolsas en los ojos. No, el equipo de maquillaje no va a estar muy contento. No, no puedes dormir aquí. Tenemos que darnos un baño y irnos a la cama. Venga, Nanako-san, arriba. Gracias, big sis. Gracias, hermana mayor. Deja de llamar hermano a todo el mundo. Luego la gente y malentendidos. ¡Wow! ¿Big sis? ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, hermana mayor! ¡Oh, Dios mío! Al día siguiente, Inoue-san vino a recogernos, a mí y a Nanako, y condujimos hasta el estudio de relaciones públicas en la agencia. Nanako-san parecía un poco nerviosa, pero lo hizo lo mejor que pudo para escucharme a mí y al programa, o sea, al horario, vamos, a la programación que explicaba Inoue-san. Sin embargo, el resto del grupo todavía estaba desaparecida del estudio. Lo cual significa... Por eso nos parecía que había tanto bla bla en el otro mundo. Llevan... días. Llevamos varios días metidos en la otra realidad, el grupo protagonista. Y ese es el horario actual. Misoshimitsu está ausente hoy también, así que buena suerte a ambos. Inoue-san, ¿significa esto lo que creo que significa? Bueno, tal vez, pero de todas maneras no es la primera vez que no responde al teléfono durante dos días seguidos. Los gusta mucho la fiesta a vosotros, ¿eh? Ya he hablado con la agencia sobre el resto del grupo, así que tampoco hay por qué preocuparse por ellas. Pero han pasado dos días. Lo sé, pero la agencia no puede... Básicamente es que la agencia no puede... ¿Molestar? No es realmente molestar, pero... No puede... Interferir con los organizadores del evento. Estamos barajando varias posibilidades mientras hablamos, así que seguro que aparecen pronto. Por ahora tienes que concentrarte en tu trabajo, ¿ok, Kanami-chan? Por ahora tienes que concentrarte en tu trabajo, ¿ok, Kanami-chan? No veo cómo puedo, pero... Sí, señor. No, veo cómo podría hacerlo, pero sí, señor. Por cierto, Kanami-chan, habrá una porción de entrevistas en la grabación de hoy. He hablado con la reportera ya, así que si te pregunta sobre el resto del grupo, asegúrate de decirles que están enfermas. Pero no es cierto. Ok, ¿y qué es cierto? Técnicamente es cierto, están enfermas, se sienten cansadas. Después de entrar en el mundo chungo y a veces causa enfermedad. Entra en el mundo chungo. Esta era la única forma que tenía para protestar en este momento. Me sentía como una niña que estaba enfadada. Que estaba soltando un berrinche. Y no usan... Me... Suelta un... Pequeño suspiro... Como de preocupación. Antes de... Empezar a alejarse caminando. Para que me prepare... Para la filmación. O para prepararme, bueno. Eso me recuerda. Había algo que quería preguntarle. Intento detenerle. Oh, Inoue-san. Quería preguntarte algo sobre las nuevas letras de la can... O las letras de la nueva canción. Buenos días. ¿Cuándo has entrado tú? Ah, qué... Mal... Momento. Buenos días. Gracias por venir hoy. Puedes preguntármelo más tarde, ¿ok? Por ahora, preocúpate. Céntrate en tu trabajo. La pregunta se vio... Ahogada por... El ruido del personal entrando al estudio. Como si estuvieran estado esperando justo a este momento. Inoue-san da la bienvenida al personal mientras se aleja. Y me deja... Preocupándome. Por la pregunta que estaba a punto de preguntarle. Esa parte de las letras. Esa parte... De las letras. Me pregunto si es que lo estaba recordando mal. Bueno, vamos a ponernos a ello. Vamos a grabar... Una... Vamos a grabar material de la práctica justo antes de... Vamos... Vídeos de la práctica justo antes del festival de música. Empecemos... Cogiendo algunos... Algún comentario de las... De las bailarinas. De las que van a interpretar. Está bien... Poner las cámaras a rodar. ¿Qué clase periodista lleva eso en el cuello durante el trabajo? No. Lo más importante es cómo han conseguido que una jirafa sea periodista. Ese cuello es extrañamente largo. La bufanda tiene que ser para cubrir parte de ello. Pero es... Raro. El largamente anticipado LMB. Porque no pienso decirlo entero. Va... A ser este fin de semana. ¿En qué día estamos hoy? Hoy vamos a visitar a alguno de sus... Bailarinas de sus intérpretes. En... En el... Escenario. O bueno, en directo. Estamos... Excitadas. Estamos contentas de presentaros a Kanami Masita y a Nanako Dojima. Hola, chicas. Nanako Dojima que literalmente hasta ayer no lo... Era nadie. Ivana... ¿Significa esto que va a... Bailar en el LMB también, Nanako? Oh, hola. Soy Kanami Masita, vuestra vaca... Ganadora. No recuerdo cómo lo hice la primera vez. Pero... Duermo después de cada comida. Soy... Nanako Dojima. Soy Nanako Dojima. Eres tan mona, Nanako-chan. Eres tan mona, Nanako-chan. Pero no dejéis que esto se engañe. Que su aspecto se engañe. Esta chica tiene... Un... Talento... Oculto. Muy serio. Que quiere decir que no dejéis que su aspecto se engañe. Nos han dicho que ha estado actuando últimamente como la... Compañera de baile de Kanami. De práctica. La compa... La compañera de prácticas de baile. Nanako-chan, ¿cómo es bailar con Kanami? ¿Es divertido? ¡Ah, sí, es divertido! ¡Qué guay por ti! No creo que veo a los otros miembros. ¿Dónde están hoy, Kanami? Pero... No... Veo, no... Creo que pueda ver al resto de miembros. ¿Dónde están hoy, Kanami? Oh... Bueno... Han ido de viaje. Eh... Se han puesto enfermas. Siempre están conmigo. Que se hayan ido de viaje es técnicamente cierto. Y ya digo, esta no lo sabemos, pero podría ser. Se han puesto todas enfermas a la vez. Algo que habrán comido. Se han puesto enfermas, así que... Están tomándose un descanso. Lo siento... Por... Siento eso. Oh... ¿Es eso lo que ha ocurrido? Oh... ¿Es eso lo que ha ocurrido? ¡Qué lástima! Espero que puedan recuperarse pronto. Sobre todo porque el festival es este fin de semana. No sabemos en qué día estamos, pero... pronto. Que digas otra cosa tampoco tiene ninguna importancia, pero ella. Oh, ¿tengo que ir cortando? Ok, lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Ahora me han dicho que puede ser que nos dejen echar un vistazo a la danza en la que estáis trabajando. Oh, tampoco tenemos tiempo para eso. Qué mierda de... Ah, pero parece que podemos... Eh... Podemos... Incluir... La práctica de una persona, pero... Tan... ¿Qué? No podemos ver el baile nuevo, pero podemos ver a una persona practicando que ocupa el mismo tiempo. Ok, parece que esta es una gran oportunidad para ver... Para que no la Kochan muestre su talento. ¿Qué decís? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y no deberían bailar juntas? Por supuesto, no te preocupes. Solamente muestre a tus fans de todo el país. Qué fans, qué... Lo increíble que eres. Ah, lo siento, tampoco tenemos tiempo para la práctica. Sigamos leyendo. No sabía que tuviera ningún fan, pero si Kanami cree en mí, entonces lo intentaré. Oh, qué bonita. Ok, Nanako Dojima, muéstranos tu baile. Oh, qué mona. Ok, Nanako Dojima, muéstranos tu baile. Eh... Poner la música. O no, un baile es demasiado pronto. Aún podemos... Leer un par de horas más, seguro que no. Ah, Shadow World, pero... Remix. Eh, he fallao. Exijo un recuento de votos. ¿A qué tecla le he dao? Nanako, estás haciendo el ridículo en la televisión. Que lo sepas. Cortar esa parte, que no se vea. Es en directo, mierda. Hombre, por lo menos aquí sale Kanami, que si no. Es un remix de Shadow World, pero también significa que en todas las dos versiones de Shadow World que hay, se las han robado a los protas. ¡Despai! ¡Despai! ¡Rupe, por lo menos aquí! ¡Despai! 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 ¡Gracias! De todas formas, la verdad es que no me importa demasiado, hay mejores canciones. Es que sí que bailan gente no kanami. ¡Hostias! El problema es que los colores de fondo haya tanto amarillo que no vi las letras de la izquierda, las notas. No hace falta que muestren el baile entero en televisión, ¿verdad? Con hacer un resumen sirve, ¿no? Después de ver el baile de Nako-san, la reportera está sorprendida mientras que el resto del personal sonríe de satisfacción. Genial, esa es nuestra Nako-san. ¿Cuándo has practicado? Si el entrenador nos decía que no te podía entrenar ayer. Estaba... pasándoselo bien desde el principio. Bueno, desde el principio, salvo esa nota que no... Desde el principio hasta la pose final, excepto por dos partes. Ha sido tan... genial que quería ponerme a bailar yo también. De hecho, lo has hecho. De hecho, no tendréis que practicar juntas. Esa es la excusa que le has puesto a la... reportera antes. Vamos a... a... Un aplauso por el baile de Nako-chan, básicamente es lo que quiere decir con esa expresión. Hay tantas cosas que esperar... que vamos a ver en el LMB. Incluso nos han dicho que Kanamin va a... a debutar una nueva canción ahí, que tiene letras. No sabemos qué letras, pero tiene letras definitivamente esa canción. El tema de la nueva canción... Cardoborriquero, o lo que... la planta que quisiera ser, ya no me acuerdo... Calistigia... Dicen que es sobre vínculos. Qué cosas. Solo podemos asumir que el vínculo entre Kanamin y la audiencia será mucho más fuerte. O se volverá mucho más fuerte gracias a ella, si algo parecido. Mientras puedan reutilizar la misma imagen de siempre me vale. Calistigia, es verdad, esas... letras, esas líricas de la canción. Mis dudas sobre la canción vuelven a... A... Vuelven... De forma torrencial... Al oír las palabras de la reportera, e inconscientemente me centro en ello... Olvidándoseme dónde estoy. En otras palabras, me quedo empanada otra vez... Cual ciervo al que le han dado las largas. Calistigia... Esas letras... Calistigia, esas letras... Bueno, parece que se nos acaba el tiempo, así que se ve mejor que vayamos terminando. ¿Lo estaba recordando mal? Siempre huyendo... O evitando mostrar cómo me siento. Esa no es la parte que recordaste el otro día tampoco. ¿Dónde he oído esa parte? Para terminar, vamos a oír de Kanami lo excitada que está por el LMB. Sí, pues ahora mismo... Esa es su nivel de excitación. ¿Kanami? ¡Hola! ¡Sí, estoy súper excitada! ¡Lore lo mejor que pueda! Lo he vuelto a hacer, miso chismizu siempre me echa la bronca cuando me quedo... Ah, sí, cuando me empano vuelta y vuelta. Incluso Inoue-san me advierte sobre ello. La reportera duda un poco tras mi respuesta vacía y un silencio incómodo se asienta. Y ahí lo tenéis, todo el mundo. Venid al LMB para ver a Kanami interpretar en vivo. O a Kanamin. ¿Qué más da? ¡Eso es todo! ¡Buen! ¡Bien hecho, Kanami-chan! ¡Vámonos yendo, chicos! ¡Gracias por tu tiempo! Mientras estaba yendo el personal, ahí me quedé rechazada con mis hombros decaídos. Y Nanako-san me está mirando preocupada. Entonces es cuando se acerca Inoue-san. Tiene una sonrisa en la cara, como si... Mi error no hubiera sido tan gran, no hubiera sido de tanta importancia. No creo que lo haga a propósito, pero... Ambas lo habéis hecho bien, especialmente con ese baile, salvo por los tres mises. Pero no hablamos de los tres mises. Pero tampoco los olvidamos. Realmente nos ha ayudado que mantuvieras la cabeza durante esa entrevista, Kanami-chan, sí. No. Siento que tuvieras que esquivar esa pregunta sobre las otras chicas. No quiero decir, es lo que es, pero no estaré feliz si no las buscáis en serio. Lo sé, no es que no esté preocupado yo sobre ellas. También. ¿Por qué no te tomas un descanso hasta tu lección de esta tarde? Más excusas para no bailar. Hay un catering, una comida de catering en el cambiador. Así que ir a comer algo, si ves a comer algo, si quieres. ¿Estás bien, hermana mayor? ¿Quieres dejar de referirte a todo el mundo como hermana mayor? Oh, lo siento. Estoy bien, lo siento... Quedarme ausente tanto. Espera, siempre hago eso. Pero siempre hago eso, ¿eh? Está bien, me... Recuperaré la forma. Una vez que haya comido... Nanakosan, tenemos que... Cargar hacia el cambiador. Tenemos que cargar, o sea, ir en plan emboscada hacia el cambiador, sí. Con Nanakosan abro la puerta del cambiador y ambas estamos sorprendidas. ¿Qué es esto? Pero... Usualmente solamente hay una comida... Eh... Básicamente como una comida preparada de estas en caja. Pero delante de nosotros hay un montón de entrantes y una montaña de bebidas y comidas y... Bebidas y aperitivos también. Incluso hay cajas de comida con aspecto caro. De dulces. Perdón, cajas de dulces. Y... Parece que son un regalo para nosotras. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Esto es más fácil que lo usual! ¡Ah! ¿Estoy siendo bribada aquí? ¡Guau! ¡Esto es todavía más! Tiene más clase de lo habitual. Es... Es más bueno que lo de siempre. ¿Me están... Sobornando? No es nada de eso. Es porque Nanako-chan también está hoy aquí. No es nada de eso. Es porque Nanako-chan también está hoy aquí. Podéis comer lo que queráis. ¿Puedo comerme este? Es... Como un... Inari... Es un sushi Inari... De dentro a fuera. O sea, invertido. No sé lo que es un sushi Inari, pero ok. Tienes que ser un sushi Inari, Nanako-chan. ¿Sabes lo que es sin ver lo que tiene en su interior? Tienes que ser... Toda una... Gourmet. Ya, no, sí. La parte de dentro fuera y la parte de fuera adentro. Sí. Muchas formas de decirlo. Pero que... Tienes que ser una experta en comida, Nanako-chan. ¡Ajá! Lo vi en televisión. Tiene sentido. Por supuesto que puedes. Eh... Puedes comerte todos estos... Todos los que hay aquí, si quieres. Me vale solamente con este. Gracias. ¿Estás segura? Aquí tienes. Nanako-chan acepta... La... Ya digo, caja esta. Ya digo, caja esta. De comida preparada. Y... Se lo agradece a Inoue-san con una sonrisa antes de... Dirigirse hacia la mesa. Es tan admirable que solo vaya a coger una. Eh... Si no tuviera que preocuparme por mi peso... Me iría por todas estas. Ahora no es el momento de... Impresionarse. Es mi oportunidad de preguntarle a Inoue-san lo que no pude preguntarle antes. Eh... Inoue-san. Hay algo que quiero preguntarte sobre la letra de la nueva canción. Eh... Inoue-san. Hay algo que quiero preguntarte sobre la letra de la nueva canción. ¿Estaría muy feo que me la inventara sobre la marcha? Oh, sí. Lo mencionaste antes de la entrevista de hoy. ¿Qué es? Oh, sí. Lo mencionaste antes de la entrevista de hoy. ¿Qué pasa? Creo que tenía parte de las letras equivocadas. Hay una línea que va siempre por tu lado... tanto si llueve como si hace sol. ¿Verdad? Creo que... Me equivoqué con una parte de la letra. Hay una línea que dice... Siempre a tu lado, tanto si llueve como si hace sol. ¿Verdad? Eh... Ya veo, sí. ¿Por qué? ¿Te he dado la letra equivocada? Eh... Ya veo, sí. ¿Por qué? ¿Te he dado la letra equivocada? Oh, no. Eso no es eso. Es solo... Recuerdo esa parte de la canción diferente. Oh, no, no es eso. Es que recordaba esa parte de la canción de forma diferente. Era... Nunca... Te dije cómo me sentía de verdad. Oh, esa es la letra original. La han cambiado... Ha sido cambiada después. ¿La original? A lot happened after all. Huh? I'm surprised you knew those lyrics though. Han pasado muchas cosas después de todo, pero... Me sorprende que recordes esas... Que conocieras esas letras. Esas... Ya digo, esa letra de la canción. Misochimizu es the only one who'd know the old lyrics to that song. Misochimizu era la única que conocía la letra original de esa canción. Misochimizu. Misochimizu. Mm-hmm. Un idol llamado Yuko Osada, con Takura Productions, escribió esa canción antes de fallecer. Sí, una idol llamada Yuko Osada, que estaba con Takura Productions, escribió esa canción antes de fallecer. Seguro que esto no tiene nada que ver con nada. Seguro que esto no tiene nada que ver con nada. Dejaron esa canción archivada durante mucho tiempo hasta que Misochimizu decidió volverla... Traer... Traerla de vuelta para que la utilizaran como la nueva canción de Kanamin Kitchen. ¿Te dijo esto alguna vez? ¿No te dijo esto nunca, Kanami-chan? Un idol que falleció. En el momento que escucho esas palabras siento... Un repentino peso en mi pecho. Pero no importa cuántas veces intente recordarlo, no puedo pensar en nadie que me dijera ninguno de estos detalles. Ah, no sabía nada de esto. Oh, Yuko Osada. He escuchado ese nombre antes. Um... Yuko Osada. He escuchado ese nombre antes. Eh... Bueno, no me sorprendería. Fue una ídol... Fue una de nuestras, vamos, ídol más importantes en la agencia en esa época. Pero parece que estaba molesta por algo. No conozco la razón por el que cambiaron la letra de la canción, pero hay rumores de que Misochimizu fue la que la cambió. Eso es raro, aunque es raro, quiero decir, la pieza legendaria de Yuko-san, o sea, la canción legendaria de Yuko-san que nunca pudo llegar a sacar, fue el atractivo principal. O sea, el punto de venta, o sea... Sí, el... Vamos a decirle el atractivo para vender la canción esta... Eh... Para vender la nueva canción. Como que esta canción era la canción de Yuko Osada. Recuerdo... Recuerdo... Decir... Recuerdo... Que ella dijo que le había explicado esto a todos los miembros de Kana Min Kitchen. Yuko-san, una pieza legendaria, o sea, una canción legendaria. Y el punto... O sea, y... El valor... De venta... De... Misochimizu. Todo... Lo que... Acabo de descubrir... Mmm... Me recorre la mente... Pero, ¿por qué? No recuerdo que nadie me dijera nada de esto. ¿Mintió Misochimizu al respecto? O es que... O es que no me lo dijo a mí. ¿Por qué? Innoel habla. Oh, entrenador, ha sido un placer trabajar contigo. Sí, la agencia me lo dijo antes. Oh, por supuesto. Eh... Iré de inmediato. Sí, sí, estaré allí enseguida. Lo siento. Tendrás que disculparme. ¿Ha ocurrido algo? Las cosas han sido un... Eh... Un poco... Básicamente... Eh... Complicadas. Con tu entrenador de baile. Ha habido problemas. Parece que Misochimizu no... Entregó la... El recibo de las lecciones extras a contabilidad. Bueno, por supuesto que no. Quiero decir, Misochimizu fue... Está bien, no te preocupes. Yo iré a hablar con él. De todas formas, voy a cancelar tu lección de esta tarde, que el festival es dentro de poco, macho. No tienes nada urgente que hacer, así que... Estás libre de hacer, de tomarte el día libre. Siento que no pueda llevarte a casa... Eh... Hoy. Oh, ok. Inoue-san se disculpa antes de... Dirigirse... A la salida del... Cambiador, del vestidor. La situación no parece que vaya a mejorar pronto. Suspiro, entonces... Intento... Repasar la nueva información. ¿Qué significa esto? No lo entiendo. Nuestra nueva canción. La letra de Calistigia fue cambiada. La letra que me sé es la que escribió Yuko-san? Ella escribió nuestra canción. Una ídol que falleció. ¡Ah! Una ídol muerta. Acabo de llegar a la conclusión ahora, no me lo puedo creer. Es verdad, no tenía ni idea. Cuando Tsujima-san me lo... preguntó. Pero... ¿Podría la ídol muerta a la que se refiere este rumor ser Yuko osada? ¿Podría ser? ¿Tú crees? Ahora que han aparecido nuevas pruebas... Siento un escalofrío recorrerme el... El... La espina dorsal, vamos. De lo... Aterrador que es todo esto. De lo inquietante. Es justo como dijo Dojima-san. Los hechos... Del caso empiezan a... Empiezan a... Juntarse como las piezas de un puzle. Empiezan a encajar como las piezas de un puzle. ¿Hermana mayor, te duele la cabeza? Estás bien. Es que ha tenido que pensar por primera vez. Es una experiencia nueva, compréndelo. Ah, lo siento. Eh, estoy bien. ¿Te he preocupado? ¿Quieres que vayamos a ver a alguien? ¿Deberíamos ir a ver a un doctor? Pues no empezaría a ser mala idea a estas alturas ya. No te preocupes, solo estoy un poco cansada. Vamos a comernos la comida, Nanako-san. Además, voy a intentar llamar a tu padre. ¿Vas a llamar a papá? Ok. Sí, pero primero vamos a... Comer, vamos a... sí. Tengo que contactar con Dojima-san. ¿Podría ser la ídol muerta en el rumor realmente ella? La respuesta es sí, por supuesto que es ella, claro que es ella. ¿Cómo no va a ser ella? ¡Todo queda en casa siempre! Viendo que Nanako-san estaba esperándome de forma considerada, por su parte, le hago una señal para que comience a comer sin tener que esperarme mientras yo me pongo el teléfono en la oreja. El tiempo que me lleva recorrer mi historial de llamadas para encontrar el teléfono, el número de Dojima-san es justo suficiente para que... Para organizar mis mentes. Más o menos. O para pensar. Esto es Dojima. ¿Qué ocurre? ¡Dojima-san, lo he descubierto sobre esa ídol muerta! Ya, bueno, da igual. Hace unos años alguien de Takura Productions falleció. Y Kanamin Kitchen va a cantar su canción en el LMB dentro de unos días. Misochimizo nunca me lo dijo, entonces no lo supe hasta hace un momento. Calma-te, Masita. ¿Estás segura sobre lo que me estás diciendo? Oh, um, sí. Ah, um, sí. Ok, vamos a... Encontrémonos dentro de una hora. Yo también tengo algo de información. ¿Tienes? Lo mejor será que nos encontramos en algún sitio que no tenga relación con tu trabajo. Alguna... Alguna sugerencia, pues, sabiendo que habría que hacer un fondo nuevo, voy a decir que van a quedar en su casa. Algún sitio que no esté conectado con mi trabajo. Ignorando... Mis... Mis... Mis repentinas dudas sobre los términos tan extraños que me está poniendo Dojima-san. Eh... Inclino la cabeza y lo considero. Vamos a ver, tenemos que hablar sobre cosas... Eh... Como estas, en algún sitio... Donde haya otra gente... Y no esté conectada con mi trabajo. Oh! ¿Qué te parece mi casa? Si te parece bien un sitio tan aburrido como ese. No importa si es aburrido o no. Eso suena bien. Es la dirección en la que estuvo Nanako ayer, ¿verdad? Estaré allí en una hora. Mentira, estás ya allí, seguro, vigilando el sitio por si acaso. Entendido, no está muy lejos de aquí, así que deberíamos llegar más o menos a la vez. Dios... Tokio tiene que ser... No está muy lejos, tardaré una hora. ¿Cómo se puede vivir así? Eso no es vida. Está bien, te veo enseguida. En cuanto dice esas palabras, Dojima-san cuelga sin pensar, sin dudarlo. ¡Ey! Quiero decir, se disculpó, pero ¿no ha sido esto un poco demasiado abrupto? Ah, ese tío cuelga demasiado pronto. Papá siempre es así, cuelga cuando... solo dice lo que tiene que decir. Supongo que es justo. Estoy segura de que tu padre no... no tenía segundas intenciones, pero aún así es un poco abrupto. Algún sitio que no esté conectado con mi trabajo. Me pregunto por qué insistió en eso. Tu empresa está maldita, acéptalo. Esto está demasiado... Hay demasiada muchedumbre. Está demasiado lleno para ser el piso este tan pequeño. Eh... estaba de acuerdo con encontrarme con Dojima-san en mi casa, junto con Nanako-san. Pero este sitio no estaba pensado para reuniones con mucha gente, con tanta gente, tres personas. No es imposible meter a tres personas aquí, pero no... diría que hay suficiente espacio para todos nosotros. Y, por supuesto, no tenía casi nada en el frigorífico para ser una buena... Eh... Mierda, ¿cuál es la palabra? Ah... Anfitriona. Para ser una buena anfitriona. Así que... Me siento que solo tuviera vinagre negro, ¿qué? Probablemente hubiera sido mejor que sirviera algo de té. Especialmente ya que te tomaste la molestia de comprar pastel. Ah, no te preocupes. Lo siento, Nanako, voy a necesitar que esperes ahí un momento. Tengo cosas importantes de las que hablar. Este sitio es pequeño, lo va a huir de todas maneras. Ok. Así que, ¿cuál es esta información que mencionaste? No... tengas tanta prisa. Vamos a comenzar por lo que me estabas contando. Descubriste quién es ese ídol muerta, ¿verdad? Bueno, no tengo ninguna prueba ni nada, pero estoy bastante segura. Solía haber una ídol en Takura Productions cuyo nombre... que... era Yuko Osada. La canción que vamos a cantar en el festival es la última canción que... dejó atrás. Ah, y una cosa más. No sé si esto tiene nada que ver, pero la letra de esa canción fue cambiada. Y puede que fuera Misochimizu quien la reescribió. Esa es toda la información y especulación que he... conseguido. En ese momento me pareció que era bastante sólido, pero... una vez que lo he repasado... parece un poco... endeble. Ahora me siento culpable por haber llamado a Dojima-san... un... detective de policía... de verdad... por un detalle tan pequeño... mmm... me cae la mirada un poco... hacia abajo, vamos... como que desvía la mirada hacia abajo. El festival LMB, una ídol muerta y ese grupo tuyo. Esto muestra que están todos conectados. Sí. Yo también he encontrado un par de cosas. Puedo corroborar que la ídol... del rumor es Yuko Osada, justo como pensabas. Mi contacto que mencioné antes... investigó ese rumor y me contó lo mismo. Confío en mi fuente, en esta... sobre... en esto. Oh, ok, entonces... supongo que no he sido de mucha ayuda. No necesariamente. Me has dado una segunda... fuente... sobre lo que mi contacto me ha... me contó. No veo ningún motivo para dudarlo ahora. Hay más a eso también. Recuerda el hombre que te asaltó en el vest... en el cambiador cuando nos conocimos por primera vez. Todo eso de necesitar tu sangre para levantar la maldición era... una patraña. Ninguna versión del rumor dice nada al respecto. Eso ya a lo mejor era por cosas suyas. Tuvo que ser una exageración que ese hombre... la conclusión que llegó ese hombre por sí mismo después de que viera el vídeo y comenzara a entrar en pánico. Así que no tendrías por qué preocuparte por... que haya una masa de gente que vaya por tu sangre. Aunque aún así eres una ídolo. O sea, no lo descartes. Oh, cierto. Es un alivio. Cuando se extienden los rumores cualquier... parte de verdad que tengan se desvanece... y... cogen... reciben nuevos detalles aleatorios... y se convierten en algo completamente distinto al final. Dojima-san me lo explica... con un suspiro... y entonces me cuenta que el rumor de ese vídeo... que el rumor de ese vídeo que aparece a medianoche... ha recibido el nombre de... escenario de medianoche. Ese escenario de medianoche porque aparece a medianoche parece bastante simple. Parece una explicación bastante simple. Pero según Dojima-san, así es como los rumores se extienden tan rápidamente. Parece tan... tiene un aspecto tan amargo. ¿Eh? Cuando habla de ello... es como si... ya se hubiera enfrentado algo así antes... y decido no preguntarle al respecto. Cuando ve que no voy a insistir sobre el tema, Dojima vuelve al asunto... y me sigue contando sobre lo que descubrió. La otra información que tengo sobre Yuko Osada. He investigado esto yo mismo. Justo antes de su muerte hay testigos que dicen que la vieron discutiendo con alguien. Esta persona había representado a Osada desde su debut. Esta persona había representado a Osada desde su debut. Y era su manager incluso en el momento de la discursión. ¿Quién podrá ser? Habían estado trabajando duras juntas. Y esta persona... tenía... estaba apasionada por la carrera de Osada. Por eso la testigo... testificó... que era raro verles discutir así. ¿Entonces estás diciendo que Yuko-san fue...? No, la interrogaron... concienzudamente... y fue... la encontraron inocente... vamos, fue declarada inocente... de la muerte de Osada. Así que no mataron a Osada, si eso es lo que estabas preguntando. Pero la historia... no se queda ahí. Después de eso esta persona abandonó Takura Productions. Es difícil decirlo, pero... es difícil... discernirlo. Pero la agencia puede que... la convirtiera en un chivo expiatorio. Aún así se mantuvo en la industria, trabajando... como freelancer, como... independiente. Y aún lo hace hasta el día de hoy. Es alguien que conoces muy bien, está más claro que el agua. ¿Quién es? ¿Quién es? Espera. ¿Es? Por supuesto que lo es. Minoru Inoue. Kyou... ¿Se llamaba Kyouka? Kyouka Oshimitsu. Tres. Bien. Efectivamente, es Minoru que no es independiente ni tampoco una mujer que sepamos. Vamos. ¿Es Inoue-san? ¿Es Inoue-san? No. Pero también he investigado su... trasfondo. He investigado su historial. Ha estado con Takura Productions desde esos días. Ha estado con Takura Productions desde esos días. Ha estado con Takura Productions desde esos días. O sea, por esa época estaba con Takura Productions. Pero no tiene ninguna conexión con Yuko Osada. Por supuesto, estoy seguro de que la conoció de pasada. Pero no hay ninguna prueba de que tuviera ninguna influencia directa sobre su carrera. ¿Cuántas frases para decir? No, te has equivocado. Es la otra. Por supuesto que es la otra. No. La manager de quien te hablo es Kyouka Oshimitsu. O sea, estaba claro que tenía que ser chunga. ¿Tú le has visto el mechón de pelo? Nadie puede tener el pelo de color blanco y negro y no matar dalmatas. Espera, ¿qué significa esto? ¿Por qué está todo tan conectado? Porque es un anime. Pero sí, mata cachorritos. Cálmate, Masita. Sé que es... algo difícil que pedirte en estas circunstancias. Sentí escalofríos en el momento que escuché el nombre de Oshimitsu también. El suicidio de Osada, un vídeo maldito, tus compañeras desaparecidas y el festival que está a la vuelta de la esquina. A primera vista, todo esto parece que no tiene relación, pero Kyouka Oshimitsu es el hilo que ata todo esto. Básicamente es el factor común. ¿Cómo que...? No... ¿Eh? No comprendo esta expresión. No hay... No tiene huesos, ¿eh? Tengo que investigar a Oshimitsu. Viene aquí para echarle un vistazo a esos críos y ahora me he visto entrometido, me he visto atrapado en el mundo del espectáculo. Prefiero verlo en televisión desde casa. Y quien dice ver esto quiere decir ver el béisbol o cualquier otra cosa, pero sí. Estaba confusa con lo que me dijo Dojima-san. Si hubiera algún dispositivo que pudiera mirarme en el cerebro ahora mismo, apuesto a que... Apuesto a que habría... Mmm... Esto sería... Como una gran pelea, básicamente, con toda la información que no puedo llegar a entender. Ah, There's No Bunsapari es como no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que Oshimitsu está implicada en algo, vale. No sé qué está pasando, pero mi Oshimitsu está conectada con todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Entonces podría estar... ¿Podría estar involucrada en el porqué los otros miembros de Cana Min Kitchen y Yu-san y su grupo han desaparecido? ¿Habéis terminado de hablar? Sí, he dicho lo que tenía que decir. Lo siento, no quería enrollarme tanto. Nos vamos a ir ya. Estoy solo... Estoy desgraciada por todo. Oh, está bien. Lo siento... Lo único es que siento todo esto. De todas formas, no dejes que esto te moleste demasiado. Contactaré contigo de nuevo, si descubro algo más. Vamos a jugar juntos de nuevo, Big Sis. Adiós. ¡Oh, no! ¡Juguemos alguna otra vez después, hermana mayor! Hasta luego, pero con coñas de oso entre medias. ¡Te he dicho que no imites al oso! ¡Oh, por supuesto! ¡Nos vemos! ¡Oh, por supuesto! ¡Nos vemos! ¡Eh... ¡Bergüel es como este... ¡Estate bien, no...! Sí, ya lo sé! ¡No le hagas caso, Kanami! ¡Oh, Dios mío! ¡Se acabó la lectura! ¡El festival continúa! ¡El festival de lectura! Pero... ¡Aún tenemos unos minutos! Podemos ir a ver cómo se juntan los dos grupos y qué era el terremoto ese que ya habíais olvidado. Y vemos cómo definitivamente mata perritos nuestra Cruella de Bill particular. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puntos suspensivos! ¡Ah, Dios, no! ¡Tú otra vez! ¡Ah, bienvenido a la habitación Terciopelo! Debería decir, bienvenido de vuelta. O debería decir, déjame ver el terremoto, por a ver qué es. ¿Qué se siente al echarle un vistazo al festival? ¡No lo sé! ¡Apenas hemos bailado! ¡Solamente hemos leído! ¡Este no es el final de la historia! ¡No, sí, ya lo sé! Aunque ya rescataron a las cuatro chicas secuestradas, todavía había... Otros a quien necesitaban mostrarles, expresarles sus sentimientos. Nos quedaban unas cuantas canciones, así que... La mujer... ...como que se ríe entre dientes. Como si estuviera recordando algo que le es... ...querido. Y te mira con una... ...mirada... ...traviesa. Una historia extraña, ¿no? Una historia extraña, ¿no? Ya lo creo que sí. Tanto que luego se la van a ahorrar en los dos juegos que vienen después. Aunque, curiosamente, cuando juguemos al Persona 3 y al Persona 5 de bailecitos... ...va a ser como, ¿sabes que necesita esto? ¡Más lectura! ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? ¡Molaría que tuviera algo de contexto esto! Y no es coña. O sea... Está bien que podemos bailar sin tener que leer un párrafo gigante... ...pero podían haberle... ...podían haberse buscado alguna excusa. Aunque pagaron alto precio por... ...mostrar sus... ...sentimientos... ...no les... ...no ganarían nada con ello. O eso le podría parecer a un observador casual. Pero para ellos... ...esos pensamientos nunca entraron en sus mentes. ¿Por qué podría ser? A lo mejor estaban preocupados leyendo media hora. Como he mencionado antes... ...nada sin... ...significado ocurre en esta habitación. Eso es una excusa que te has buscado para decorarla... ...como te ha salido a ti en gana, ¿a que sí? No, estos son... ...el destino lo quería. Si me puedes explicar el porqué... ...el significado tan profundo de... ...hacer que se vaya a la porra del narices. ¿Dónde está el narices? Porque seguro que él no ha probado todas estas bolas de discoteca. Ni esos altavoces. Tiene que haber algún propósito... ...en lo que te estoy diciendo... ...en que te diga esto. Bueno, vamos a continuar viendo. Cuando la mujer levanta la mano... ...una luz... ...surge y... ...nos rodea. Vamos a ser testigos de la decisión... ...de su decisión... ...para... ...mostrar sus sentimientos. Define... ...decisión. ¿Significa conclusión? ¿Significa que estamos llegando al final o no? ¡Ey! ¿A quién le vas a obligar a bailar de forma ridícula? ¡Nozomi y Oshimitsu están en una especie de cambiador! ¿Nozomi es la última? ¿Cuál era Nozomi? Oshimitsu está sentada delante del espejo... ...de los espejos... ...y parece que está mirando las notas. ¿Ha recogido todas las notas? ¿Por qué no hemos recogido todas las notas? ¡Nunca te dije cómo me sentía de verdad! Voy a salir un momento. Define un momento también. Tú quédate aquí y sigue trabajando en tu baile para el festival. ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Tengo asuntos a los que atender. Parece que hay alguien con quien tengo que hablar después de todo. ¿Asuntos? ¿De negocios? Pero... Oshimitsu... Calla a Nozomi con su mirada habitual. Nozomi no puede evitar quedarse en silencio. No sabía que tenías la temeridad de hablar... ...contra mí, Nozomi, de... ¿Qué? Si puedes hablarme así, no es posible que tengas miedo a otra gente. Espera, ok, espera. ¿Es así como funciona? Nadie sabe cómo funciona esto. Esto es... ¡Ani me polleces! Eh, Miss Oshimitsu. ¿Qué hago? No sé, baila como si te hubieran pegado un tiro en el estómago o no sé cuál era la... ...la temática ridícula tuya. ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Oh! ¡Un terremoto! ¿Qué excusas se van a buscar para no mostrarnos por fin qué es el terremoto? ¿Qué está pasando? ¡Rise-san! ¡Quién sea! ¡Cortemos por hoy! ¡Cortemos por hoy! Ahora que hemos llegado al punto de encuentro, esperamos a que llegue el equipo de Rise y los de segundo año. Deberían estar aquí pronto. Enseguida Chie se da cuenta de que hay algo... Se da cuenta de algo... ...en el camino que tenemos detrás. Y nos señala en esa dirección mientras habla. ¡Oh! ¡Nuevo! ¡Hey, Rise-chan y los demás están aquí! ¡Hey, Rise-chan y los demás están aquí! ¡Yu-hu-sensei! ¡Chie-chan! ¡Yu-hu-chan! 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 Esto literalmente no hay que traducirlo. ¡Hey, tío! ¡Sí que sois rápidos! ¡Intentamos darnos prisa y todo también! ¡Intentamos darnos prisa y todo también! ¡Rescatasteis primero a vuestra primera... ...chica perdida! ¿Cómo es que rescatasteis a la segunda después? ¡Eh, no podíamos dejaros ganar tan fácil! ¡Pero lo hicisteis muy bien salvando a dos vosotros! Kanji y Yosuke chocan... ...hacen lo de chocar los puños... ...y el resto intercambian sonrisas y miradas... ...o sonríen e intercambian miradas... ...como si se estuvieran asegurando de que todo el mundo está bien. A salvo. Una sensación de intenso alivio... ...eh... ...inunda el ambiente... ...y siento que una sonrisa... ...surge en mi cara también... ...porque no nos dedicamos nada más que a sonreír... ...y a sentir en este juego... ...y pensar sobre ello. Por cierto, Teddy, ¿qué es ese traje? Nah, ahora no es momento de distraerse por eso. Ok, ¿estáis todos bien? Estaba un terremoto bastante serio... ...un temblor bastante serio hace un segundo. Nos ha sorprendido... ...pero estamos bien. ¿Tenéis alguna idea de qué... ...de qué iba? Tú eres la que detecta cosas. No lo entendemos tampoco. Este sitio ya tenía este aspecto cuando llegamos aquí. El suelo estaba temblando... ...y acaba de parar hace un segundo. Es como si estuviera diciendo... ...todo está listo ahora. Sí, ya tienes razón. Llegamos aquí justo antes de que terminara el terremoto. Este escenario tan bizarro que nos rodea... ...estaba... ...todavía... ...encajándose en el sitio. Estaba surgiendo... ...cuando llegamos aquí. Básicamente el terremoto es que estaban preparando un nuevo escenario. Estuvo... ...crujiendo y poniéndose en su lugar... ...durante un rato... ...hasta que todo se... ...acabó en su sitio. ¿Significa eso que el terremoto surgió porque el escenario estaba... ...siendo reformado? ¿Veis? ¿Veis? Este es el nuevo escenario que he preparado. Tenéis razón. ¿Veis? Este es el nuevo escenario que he preparado. Ah, esa voz otra vez. Lo había olvidado ya. ¡Ah! Una lástima... ...una lástima para ti. Ya hemos rescatado a las cuatro chicas que has secuestrado. Sí, ¿y dónde están esas chicas que habéis rescatado? ¿Con quién? ¡Eso es! ¿Qué esperas hacer con este nuevo escenario tuyo? No tiene nada que ver con vosotros. Lamento deciros que ninguno de vosotros, ni siquiera las cuatro que habéis rescatado... ...son necesarias en este mundo ya. ¿Qué quieres decir? Justo lo que he dicho. Siento lástima por ellas. Las habéis... ...habéis envenenado a esas cuatro chicas... ...para ponerlas en nuestra contra. Y han... ...renunciado... ...a sus vínculos. Así que ya no las necesito. Solo me interesan esas chicas... ...sólo me interesa la versión de esas chicas que todo el mundo conoce. Quiero un vínculo eterno sin sufrimiento ni dolor. ¿Cuándo vamos a hacer que...? ¿Cuándo vamos a atravesar tu duro... ...cerebro, tu duro cráneo, tu dura cabeza? ¡No hay nada así! ¿Cuál es tu plan ahora? ¿De quién es este escenario? Vale, pero ¿de quién es este escenario? Has dicho que este es un nuevo escenario que has preparado... ...¿quién planeas arrastrar hasta aquí esta vez? ¡Ajá, no he hecho nada! ¡Ajá, no he hecho nada! Había alguien que deseaba conectar conmigo... ...así que solamente estoy cumpliendo su deseo. ¡Teddy, no serás tú! Siempre es Teddy, ante la duda Teddy lo ha cagado. ¡Teddy! ¡No seas ridículo! ¡Nadie querría eso! ¡No seas ridículo! ¡Nadie querría eso! ¿No me creéis? ¿Entonces por qué no se lo preguntáis a ella vosotros mismos? Sí... ¡Aquí está! ¡Nos giramos ante la... ...hmm... ...ante la provocación de la voz. Sí, tiene razón. No hay... ...nadie que pueda... ...no pueda ver nadie así. Pero una mujer, de aspecto familiar, se dirige hacia nosotros, y nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. ¿Miso Chimizu? ¿Qué demonios? Y quédate alguna vez, vigilando a la gente que te dejamos, por Dios. ¿Tú quieres conectar conmigo? ¿Quieres un vínculo? ¿No es cierto, Kyo-Ka-O-Chi-Mizu? O por lo menos matar perritos, ya digo. Sí, eso es. ¿Qué demonios es esto? No tengo ningún motivo para responder a esto. Las chicas están a salvo, así que llevárosla al mundo real de una vez. Aún queda tiempo hasta el festival. La práctica como la muerte te espera. No hay errores que serán tolerados. Aún queda tiempo hasta el festival. Hasta el festival practicar. Como si os esperara la muerte. No se permitirá ningún error, ya. Menos mal que no has estado en el mundo real una temporada, porque... ¿Qué? No es momento para esas cosas. ¿En qué estás pensando? ¡Oh, no, no! La imagen otra vez, no. Mientras Yosuke y el resto de nosotros nos movemos para perseguir a Miso-Chimizu. Una sombra, o sea, una niebla negra aparece ante nosotros y forma misteriosa figuras y lo de siempre. ¡Esto es! ¡Chados! ¡Yosuke-kun! ¡Échate atrás! ¡Qué visión más... No es perturbadora, es... Qué cosa más fea de ver, básicamente. Centraros. ¿Realmente sois tan ingenuos? Si queréis aparecer en el escenario, entonces será mejor que estéis... Que sepáis que no hay... Que no existe el peor caso posible en el mundo de los profesionales. Consideraréis... Hay que considerar todas las posibilidades y eliminar todas, excepto la que va a funcionar. Y perseguís eso, cueste lo que cueste. Ochi, ¿de qué estás diciendo? Este no es el mundo del espectáculo, de lo que estábamos hablando. Tío, será mejor que no estés pensando en... Sacrificarte para dejarnos salir de aquí. Que le den a eso, vas a... Te vas a enterar de... Si piensas que íbamos a aceptar eso. Tiene razón, nunca lo permitiríamos. Si hicieras eso, no serías tú la única víctima. Las sombras que hay aquí son los visitantes de la página web LMB. Que fueron arrastrados a este mundo. ¿Qué? ¿En serio? Es la primera vez que oigo eso. No, es cierto, ya lo explicaremos después. Ahora mismo tenemos que detener a Misochimizu. Aun sabiendo esto, ¿estás dispuesta a sacrificar a esta gente que sucumbió? Que se metió en este embrollo básicamente por tus acciones? Eh. Siempre que triunfe el festival, caiga quien caiga, como ya he dicho. Que... Que... Que crédula. Ya he sido informada. ¿Qué? Ingenua, sí. Joder. Estoy acostumbrada... A... Joder. Dios mío. No estoy. No estoy hoy. No estoy. Estoy acostumbrada a decepcionar a la audiencia. Es imposible satisfacerles de todas maneras. No se gana nada sin sufrimiento. Tú misma lo has dicho. La primera regla del mundo del espectáculo es maximizar los beneficios mientras minimizas los costes. No, esa es la primera lección del mundo de los negocios. Ah, perdón. La primera regla de los negocios, literalmente ha dicho. Joder. La primera regla de los negocios es maximizar los beneficios y minimizar los costes. Efectivamente, unas cuantas bajas son permisibles. Sobre todo si han pagado ya la entrada. O sea, si el ticket hay que sacarlo de antemano por internet. Todo beneficios. Una repentina y pura frustración se apodera de mí al oír las palabras de mi Shochimitsu. Todo este mes hemos estado practicando tan duro como podíamos, pero todavía solo somos principiantes. Y sin embargo, Nanako en una sola lección, sabes, va a salir en la tele y en el festival posiblemente. ¿Qué te parece? Entonces, los estándares profesionales de mi Shochimitsu nos quedaron claros cuando dijo que no permitiría ninguna mediocridad por nuestra parte. Y ahora, ella es la que está hablando sobre... Sobre básicamente... Hacer... Sobre hacer un compromiso, sobre hacer... No sé cómo explicarlo exactamente. Sobre... Sobre... Rendirse, básicamente. Por eso a lo mejor es por lo que siento esta frustración, esta furia. Nos enfrentamos... Nos enfrentamos... A... Nos enfrentamos a posibilidades adversas, pero las mejores interpretaciones salen al superar esas... Posibilidades. Desde que vinimos a este mundo hemos estado haciéndolo lo mejor que podíamos para... Para mostrarle eso a ella. Y ahora, mi Shochimitsu, con todo su perfeccionismo, se está rindiendo. Mi Shochimitsu. Mi Shochimitsu. ¿No confías en nosotros? No vayas tú sola. Llévate al oso, por lo menos. Que te haga compañía. Ahora mismo es el prota, ya se han juntado los dos grupos, así que el protagonista está haciendo cosas de protagonismo. Lo de siempre. Chupando cámara. Y arrimando cebolleta. Vamos contigo. No vayas sola. Estás intentando hacer esto tú sola, no... No estamos de acuerdo con que te sacrifiques. Lo que tú dices no significa nada para mí. No tengo nada más que discutir con vosotros. Te digo que esto es como debería ser, no tengo nada más que discutir con vosotros. Si lo entendéis, entonces daros prisa y salir de aquí. Estoy seguro de que Inoue puede encargarse del resto, si ya, si ves lo que ha estado haciendo cuando tú no estabas. Pero bueno, vamos a lo de siempre. Poner la imagen. Misochimizu. Misochimizu. Misochimizu, pequeña. Ahora tengo una promesa que cumplir con Misochimizu, que mantener con Misochimizu. Os devolveré a todos a vuestro mundo. Madre, ¿qué hacemos, compañero? Baila, baila como nunca has bailado. Yosuke grita mirándome para recibirme apoyo, pero su cara no muestra ninguna de la duda que dicen sus palabras. Ya sabemos nuestra respuesta. Lo siento, pero no. Eso no va a ocurrir. Es la misma respuesta, es la misma respuesta. No va a ocurrir. Nuestra respuesta es obvia. Nunca aceptaremos nuestra libertad con el sacrificio, si cuesta el sacrificio de otros. Eso es así, una lástima era vuestra oportunidad para volver, además. Siempre has dicho desde el principio que podíamos irnos cuando quisiéramos ahora. Ya que no vínculos y eso. Entonces haced lo que queráis. ¿Qué demonios? Se lo está tomando mejor de lo que pensaba. Este sitio está pensado para conectar con todo el mundo. Ajá, pero que no se se olvide, este sitio está pensado. Para conectar con todo el mundo. Venga, os dejaré a uniros a nosotros. Oh no, la canción de siempre, etc. La canción sube de volumen y las sombras empiezan a mover sus extremidades con... Movimientos bizarros. O sea, lo de siempre, pero otra vez más. Tenía la sensación de que no iba a ser tan fácil. Ah, estúpido Kanji, no está siendo razonable para nada. ¿Qué? ¿Cómo es esto culpa mía? Esto hubiera pasado de todas formas. Ahora sí, no vamos a huir de esto. Estoy completamente de acuerdo. No... No... Ha entendido para nada lo que queríamos decirle. Y ciertamente no vamos a rendirnos ante su lógica retorcida. No... Ha entendido para nada lo que queríamos decirle. Y ciertamente no vamos a... Rendirnos ante su lógica retorcida. Así que le tocaba. Pero sorprendente que en habiendo tanta gente... Disponible sea Chie la que dice vamos para allá. No os preocupéis por mí. Tengo... Yo me encargo. Vosotros tenéis que continuar. Sí, te estás haciendo lo de sacrificarte. Sabes que la puerta se abre para todo el mundo, ¿no? Chie de repente da un paso adelante. Toda... Enchida. Mientras hace su declaración. Chie, no estoy seguro de que una frase así funcione en este caso. ¿De qué estás hablando? Aunque no estuviéramos preocupados por ti. No podríamos avanzar hasta que no nos encargáramos de estos tipos. Oh, sí. Ah, bueno. Lo que sea. No te preocupes por esos pequeños detalles. Pequeño. ¿Pequeño? ¡Rise-chan! Pon mi canción antes de que nadie pueda detenerme. Ah, ok. No podemos dejar que esto... Que este pequeño inconveniente nos derrote. A ver, ya sé que Mizoshimitsu puede que no quiera nuestra ayuda después de todo. Pero no podemos rendirnos por eso. Van a hacerlo de sacrificarse uno a uno. No, solamente lo va a hacer Chie porque le ha dado por ahí. Tenemos que seguir a Mizoshimitsu y hacer que lo entienda. Aunque de cierta forma sí se va a sacrificar porque creo que esta es su última canción, así que... ¡Aquí vas a sombras! ¡Voy a...! Es que rockearos no es una cosa que exista, pero sí. ¡Con mi baile de Kung Fu! ¡Con la música! Y esta canción es la mejor de Chie. Aunque la otra no está mal tampoco, pero esta es más mejor. Que de hecho, también es la mejor canción de Kanji porque es una versión de Best Friends de nuevo. Pero es versión, esta canción está bastante bien. ¡Viva la música! ¡Ah! ¡LCAS. ¡CAMBIOS! ¡Listra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? ¡Mentira cochina! ¡Ahí va! ¡Eso sí que es de verdad! Lo único malo que tiene esta canción es que es más larga que un día sin fans Tienes un pequeño fanjo y es como Dios, repítelo otra vez todo Y en otras dificultades tiene algunos patrones que son más complicados Y vamos a terminar en una canción chula Porque lo voy a dejar aquí Pero la semana que viene seguramente terminemos con la lectura Y ya podamos bailar en modo libre, como la gente que baila en modo libre Pero han quedado unas cuantas cancioncillas Siguiente, pero ya digo, cortaremos aquí Que se nos ha hecho tarde Todavía animando excitadamente las sombras liberadas por el baile de Chie Comienzan a disolverse en motas de luz Y desaparecen en motas de luz Y desaparecen en el aire Y eso es todo Lo dejamos aquí La semana que viene Terminaremos de leer No estoy seguro que el propio viernes Pero entre el viernes y el sábado y el domingo Tal vez Y ya podremos bailar en modo libre Y bailar más veces Que hoy hemos bailado cuantas Dos Y gracias Y gracias Pero cuando terminemos la historia Imagino que Pasaré directamente al Persona 3 Para poder leer un poco más Ya que Ya digo, no le meten mucho contexto Pero le intentan meter un poco de contexto Al hacer bailecitos Así que Posiblemente pase directamente O a lo mejor hago un repaso a las canciones en difícil O si desbloquea anexperto Intento hacer algún anexperto Por no cambiar directamente Pero ya veremos como lo hago Pasaré al 3 y luego al 5 Y luego a lo mejor vuelvo al 4 en máxima dificultad O algo así O vamos alternando Una de dos No sé, ¿qué más da? Nos vemos Mañana Si todo va bien Con otras movidas Pero bailecitos Se acabó por hoy Se acabó Hasta luego Nos vemos Mañana posiblemente Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!